Hola, hola mi gente linda, un besito grande, yo soy Adamari López Y yo soy Alaya del canal Alaya y hoy vamos a hacer un entrenamiento, Alaya y yo Ustedes saben que estoy tratando de llevar una vida más saludable Alaya es una de mis motivaciones más grandes pues porque ella siempre quiere hacer más ejercicio, quiere hacer más actividades Estamos en fin de semana y Alaya enseguida me pregunta Mami, ¿vamos a entrenar o me puedes llevar a entrenar? ¿Verdad que sí mi amor? Y entonces decidimos que hoy vamos a salir a correr por la calle para mantenernos en esta actividad física Alaya me va a acompañar y así vamos a poder hacer este ritmo de vida saludable en la que nos involucramos las dos Ella me motiva a mí y yo le enseño lo importante también que es hacer este tipo de ejercicios para mantenernos fuertes, activos ¿Verdad? ¿Hay algo que tú quieras decir? Bueno, primero quiero correr un poquito Ajá Y entonces después podemos tomar agua y después que se me ha hecho Ok, entonces ahí tenemos nuestro plan, ya nosotros llenamos, miren, nuestros vasitos con agua y con hielo Aquí los pusimos para que no llevarlos en la mano Yo me puse mi reloj para poder medir el tiempo y las calorías que voy quemando Y Alaya como motivación final tiene una paleta que le regalaron que yo no me puedo comer, ¿verdad? Eso es solo para ti que puedes darte ese lujo de comer esa paletita Espero que ustedes en familia también puedan hacer este tipo de actividades con sus hijos y servir de motivación ellos para ustedes y ustedes para ellos Para que así lleven como familia una vida saludable y una vida bonita en donde siempre seamos una mejor versión de nosotros mismos Así que les mandamos besos y nos vamos a correr, ¿te parece? Sí Bueno, nos vemos luego, ahí chequennos que vamos a estar corriendo Hoy tengo una gran compañera que me acompaña Alaya está corriendo conmigo Tiene más fuerza y más estamina que yo Y seguimos corriendo Pero Alaya me sirve de entrenadora Y me está dando unos tips Para que sepa cómo se corre Alaya, ¿cómo es? Primero, para hacer las instrucciones con tus manos Ajá Tú vas a hacer este movimiento Ajá Y después las dos piernas para que vayas más rápido Con el instrucción con tus manos ¿Así? Así Hasta aquí vamos Es muy lindo y ahora vamos allá Ok Los veo, los veo La voy a estar calellita ¿Cómo es que yo estoy muerta de cansada? Todavía estoy corriendo pero en el mismo lugar Y tú corres más rápido que yo Tienes que entrenar más ¿Más? ¿Pero cómo se hace eso? Como yo empecé primero que tú entrenaras Ajá Entonces yo sé cómo correr, hacer todo Ajá Y tú, bueno, tienes que entrenar más Para hacer lo que yo hago Si quieres entrenar más Entrenas a amigos ¡Ay, qué belleza! Y entonces ahora ¿qué me toca hacer? ¿Seguir corriendo? Sí Yo voy a trotar hasta ella porque yo voy a tomar agua Ajá Y yo tengo que seguir corriendo Sí Ok, pues vamos a empezar que no quiero parar Venga ¡Ay, qué belleza!